Hola a todos, se ha publicado un estudio recientemente que resulta muy llamativo porque lo que han hecho ha sido sustituir la energía oscura del universo que es lo más abundante que podemos encontrar en el universo por más propiedades especiales en la materia oscura y lo que dicen es que el funcionamiento del universo sin la energía oscura sería el mismo al menos es lo que muestran sus resultados y es algo que resulta muy curioso porque por un lado nos invita a pensar en hasta qué punto realmente conocemos el universo y por otro lado abre una puerta a que quizás esa energía oscura no sea necesaria para explicar cómo funciona el universo aún así hay que tener claro que es un estudio que es muy preliminar y que hay que tratarlo por tanto con la importancia que merece dicho esto en este vídeo vamos a hablar de qué pasaría si en el universo no hubiese energía oscura sino materia oscura con algunas propiedades adicionales lógicamente lo primero que vamos a tener que hacer es hablar de lo que ya conocemos es decir de cuál es la imagen tradicional que tenemos del universo que es que un 5% de la composición del universo es materia normal o materia bariónica es decir todo aquello que podemos ver las estrellas los planetas los seres humanos la vida todo lo que se puede ver en el universo está formado por materia normal o materia bariónica se la llama de las dos maneras y es sólo el 5% del universo es también una cifra para pensar en ella todo lo que podemos ver en el cosmos es sólo el 5% de su composición luego tenemos un 25% de materia oscura que no se puede ver no interactúa con el espectro electromagnético pero en esencia lo que hace es aportar más gravedad hay muchas formas de determinar que la materia oscura debe de estar ahí pero uno de los ejemplos más populares y más sencillos es que si observamos una galaxia y se tiene en cuenta sólo la materia normal que contiene es decir todo aquello que se puede ver en una galaxia lo que se observaría es que no tiene gravedad suficiente para mantenerse unida se debería descomponer y sin embargo no ha sucedido esto lo que quiere decir es que hay otra fuente de gravedad y es la materia oscura no se puede ver pero indirectamente se puede determinar que tiene que estar ahí y con energía oscura sucede algo similar la energía oscura es el 70% del universo y no interactúa con espectro electromagnético no se puede ver de forma directa pero de forma indirecta se deduce que debe de estar ahí y en este caso lo que se hace es a través de la expansión del universo del hecho de que está acelerando la expansión del universo porque porque si retirásemos la energía oscura y no se sustituyese por nada lo que quedaría sería la gravedad esto lo que quiere decir es que tarde o temprano en algún momento la expansión del universo debería frenar y debería comenzar a contraerse influyen otros factores pero por entenderlo en este caso para simplificarlo lo máximo posible lo que quiere decir la energía oscura es que es lo que nos permite explicar por qué la expansión del universo está acelerando que no es lo que se esperaría si no estuviese este factor de por medio y estos investigadores lo que hacen es decir bueno y si la energía oscura no fuese necesaria y con eso es importante entender que lo que dicen no es que no haya una aceleración de la expansión del universo sino que dicen es quizás no sea necesario añadir también la energía oscura sino que nos podamos quedar con la materia oscura y la materia normal es muy importante tener en cuenta cuando se habla de estos estudios que lo que se está planteando es una posibilidad ni mucho menos es una afirmación es simplemente un planteamiento que se realiza es decir es una hipótesis que parece que encaja con lo que se observa claro cuando una hipótesis no encaja con lo que se observa lo que quiere decir es que la hipótesis no es válida se descarta y ya está pero en este caso la hipótesis que plantean esos investigadores encaja con el funcionamiento del universo no quiere decir de todos modos que sea válida podría haber otras explicaciones como por ejemplo la que ya conocemos pero lo que hacen en esencia es decir que la materia oscura podría tener otras propiedades magnéticas en este caso que serían las responsables de provocar la aceleración de la expansión del universo y quiero insistir en que es un estudio que hay que tomarse con la precaución que merece porque los estudios especialmente en estos contextos donde se habla de teoría son difíciles de tomar al pie de la letra desde un principio entre otras cosas porque son los propios investigadores los que dicen mucho cuidado porque puede que sólo sea una coincidencia no hay que perder la cabeza es decir tenemos un modelo que se sabe que funciona muy bien para explicar cómo es el universo no vamos a ponernos a derribar el edificio cuando lo que tenemos es bueno es decir este estudio puede que sea igual de bueno o incluso mejor quizás sí pero para poder llegar a ese punto hacen falta muchas más observaciones hacen falta más estudios que indaguen y que profundicen en lo que plantean ellos y por tanto no quiere decir que lo que se ha descubierto hasta ahora sea incorrecto ni mucho menos simplemente es una especie de levantar la mano y decir ojo que a lo mejor resulta que hay algo más y eso es algo que es importante tener en cuenta lo que hacen los investigadores es plantear vamos a ver qué sucedería si creamos una simulación del universo una simulación por ordenador en la que no vamos a incluir la energía oscura y le vamos a dar esas propiedades parecidas al magnetismo a la materia oscura para ver si se produce un resultado similar porque con un modelo por ordenador es posible simular estas cosas y se puede ver si el comportamiento de la materia oscura con algo parecido al magnetismo podría provocar la aceleración de la expansión del universo que se puede observar y lo interesante es que parece ser que sí porque lo que hacen es crear una simulación en la que se tiene en cuenta la velocidad de la luz la gravedad la aceleración de la expansión del universo añaden su propia hipótesis y lo que han visto es que en principio funcionaría exactamente igual que el universo que conocemos claro esto quiere decir que por tanto ese 70 por ciento de energía oscura podría no existir no quiere decir mucho más es decir abre la puerta a lo de siempre a la oportunidad de plantear bueno quizás haya más cosas que haya que revaluar pero no quiere decir que sea necesariamente una revolución más allá de decir no porque el modelo funcione no porque la energía oscura sea una buena herramienta para explicar por qué el universo está expandiéndose y esa expansión está acelerando sea la correcta puede que haya otros planteamientos que funcionen igual de bien pero como decía al principio del vídeo son los propios investigadores los que dicen que puede ser una coincidencia es cierto que por un lado está la posibilidad de que si están en lo cierto la imagen que tenemos el universo no sea la correcta pero por otro lado no sería la primera vez que se hace una hipótesis que dar resultados que parecen encajar muy bien con lo que se ve y que supondrían toda una revolución y que luego al final se descartan por algún tipo de error en el procedimiento en la simulación o por algún otro motivo y eso es algo que también hay que tener presente esto a donde nos lleva a que ahora mismo lo que tiene que suceder es esta esta primera simulación que funciona bien y lo que hay que hacer es someterla a un análisis más exhaustivo hay que crear modelos más complejos hay que comprobar si realmente lo que plantean es válido en modelos que sean más complejos si todo sigue funcionando igual y si fuese así querría decir que a lo mejor la energía oscura no es necesaria en absoluto y que todo se puede explicar a partir de la materia oscura que es cierto que quizás tiene más apoyo es una idea menos exótica que la de la energía oscura porque a fin de cuentas la energía oscura se deriva del hecho de que el universo está en expansión y esa expansión está acelerando la materia oscura se deriva del hecho de que tiene que haber una fuente adicional de gravedad y lo que hacen es combinar las dos cosas añadiendo de propiedades adicionales a la materia oscura hay que decir también hay otros estudios que van en una dirección opuesta que es la de añadir propiedades a la energía oscura hay algo llamado energía oscura fantasma que se plantea para poder decir que a lo mejor en un futuro muy lejano dentro de decenas de miles de millones de años el universo podría destruirse a sí mismo porque lo que dicen es esa energía oscura fantasma que aparecería en algún momento podría provocar que incluso la expansión del universo llegase a afectar a las distancias de un átomo la expansión del universo tradicional no es perceptible salvo en distancias muy grandes mucho más allá del tamaño de una galaxia muchísimo más grandes y en este caso lo que dicen es y si la expansión del universo llegase un momento en el que fuese capaz de afectar incluso a la estructura de un átomo a separar las partes de un átomo lo que dicen es el universo se destruiría a sí mismo pero no deja de ser el ejemplo opuesto a lo que se hace en este caso que es añadir propiedades algo que en realidad no está muy bien entendido porque se sabe cuál es su efecto pero no se sabe exactamente cómo funciona se podrían poner muchos más ejemplos como el de las variantes de la gravedad que intentan explicar si la gravedad podría funcionar de una manera diferente a lo que se conoce y se obtienen resultados que son parecidos pero al analizarlos más a fondo se ve que no es así y en definitiva hay muchos escenarios donde se puede encontrar esto a donde quiero llegar es que siempre que os encontréis con un estudio como este que en cierto sentido resulta sensacionalista en cuanto a que lo que dice es puede que nuestra comprensión del universo se vea revolucionada por esta simulación lo que hay que hacer es por un lado tener en cuenta que estudios de este tipo los hay constantemente que no tienen nada de malo porque la base de la ciencia es precisamente hacer preguntas planteamientos hipótesis y comprobar si esas hipótesis son válidas o no y que por otro lado lo hay que tratar en su justa medida le hay que dar la consideración que merece que es la de una simulación que resulta interesante pero que no tiene por qué llevarnos a ninguna parte no tiene por qué suponer realmente un cambio en la concepción del universo y es algo que de todos modos se va a seguir viendo en los próximos años porque porque uno de los grandes objetivos de la astronomía moderna es conseguir unir el mundo de lo muy grande donde domina la gravedad el mundo de las galaxias las estrellas etcétera y el mundo de lo muy pequeño mundo de la mecánica cuántica de la física cuántica donde lo que domina es el resto de fuerzas fundamentales en la naturaleza el electromagnetismo la interacción nuclear débil y la interacción nuclear fuerte y esto es lo que lleva a estudiar vamos a decirlo si el límite del universo los límites del universo intentar entender qué sucede en esos lugares donde se ven cosas que no terminan de encajar por ejemplo la aceleración de la expansión del universo ya lo hemos comentado más de una vez no es la misma según se observe y se mida en el universo local es decir en nuestro entorno a unos pocos miles de millones de años luz o en el universo más lejano a decenas de miles de millones de años luz donde el universo era mucho más joven y lo que se ha visto es que hay dos valores diferentes no debería ser así debería ser sólo uno eso lo que quiere decir es que falta algo hay algo más para poder explicar por qué la aceleración de la expansión del universo sería diferente en el universo local y en el universo lejano cuando el universo era mucho más joven claro eso a lo que apunta es a podría haber nueva física y por tanto podría haber un camino para unificar el mundo de lo muy grande lo muy pequeño y estos estudios muchas veces apuntan en esa dirección en la de que ojo que puede que queden más cosas por descubrir y no creo que haya mucha gente que dude de que quedan cosas por descubrir pero si es verdad que desde hace unos años no está claro que a nivel fundamental el modelo del universo que tenemos hoy en día la gran imagen del universo vaya a cambiar de una forma profunda por eso cuando surgen ese tipo de estudios se presta mucha atención pero hay que tener claro que generalmente terminan siendo sólo eso sólo simulaciones que son interesantes y en ocasiones terminan siendo simplemente una coincidencia y que por tanto pues las hay que tomar de esa manera como algo interesante pero no quiere decir ni mucho menos que vaya a haber una revolución en nuestra comprensión del universo ojo por ahora a lo mejor en algún momento realmente aparece un estudio y revoluciona nuestra comprensión del universo y de hecho este quizás esté en lo cierto quizás la energía oscura no sea necesaria para explicar cómo funciona el universo sino que en su lugar haya que simplemente añadirle más propiedades a la materia oscura y si esto resultase ser la visión más aceptada en el futuro eso podría conllevar otros cambios en la percepción del universo pero si sucede es algo que va a pasar en una escala de años y que por tanto va para largo es algo que va a llevar mucho tiempo sea como fuere ahora ya sabéis en qué consiste este estudio que plantea que quizás la energía oscura no sea necesaria para explicar el universo tal y como lo conocemos y hay que decir que al margen de esto en el podcast de ayer en astrobitácora estuve hablando de las enanas blancas que es el cadáver estelar que queda después de la muerte de estrellas como el sol con una masa similar al sol es de hecho el futuro del sol en unos 5.000 millones de años y por tanto si os interesa lo podéis escuchar ya en ebox está disponible para todo el mundo y que al margen de eso ya sabéis me podéis encontrar también todos los días salvo los sábados en twitch en la plataforma de transmisión en directo de twitch donde estoy desde las 9 y media aproximadamente en horario peninsular español hasta las 2 de la madrugada allí hablamos de astronomía hablamos de actualidad científica también las dos últimas horas las dedicamos a algún simulador de carreras como racing por ejemplo o en ocasiones algún otro juego y por tanto si lo deseáis que seáis más que invitados a pasaros por allí es una gran oportunidad para mí para poder charlar con todos vosotros y al margen de eso ya sabéis también si lo deseáis podéis apoyar en patrio en todo lo que hago tanto en twitch como aquí en youtube como en el podcast como en el blog como en twitter es completamente opcional pero esa opción está ahí si queréis apoyarme y poco más que decir como siempre ya sabéis muchas gracias por vuestro apoyo muchas gracias por estar ahí semana a semana muchas gracias por participar en la comunidad y por ser parte de la actividad del canal de youtube todos los meses todas las semanas espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy nos vemos